Empezamos este breve informativo en Washington, donde simpatizantes del presidente Donald Trump irrumpieron abruptamente en el Capitolio durante una caótica protesta emprendida con el objetivo de frustrar una transición pacífica de poder del presidente Donald Trump al presidente electo Joe Biden, hecho en el que se reporta ya la muerte de una persona. El insólito esfuerzo del presidente Trump de revertir los comicios presidenciales llegó al Congreso, donde los legisladores se reunieron en una sesión conjunta requerida por la ley para certificar la votación del colegio electoral que fue favorable al demócrata Joe Biden. El trámite, que normalmente dura 20 o 30 minutos, hoy se convirtió en un caos y tensión, después que los manifestantes eludieron a la policía e ingresaron en el edificio gritando y ondeando banderas estadounidenses y en favor de Trump, mientras caminaban por el recinto, donde se enfrentaron violentamente a los oficiales. Según informes, cinco personas fueron llevadas de emergencia al hospital. Entre ellos está un policía. Se reportó que una mujer fue baleada en el Capitolio y que murió poco después en un hospital. Las autoridades también dicen haber hallado por lo menos un artefacto explosivo. Los manifestantes interrumpieron abruptamente los procedimientos en una escena que incluyó alertas de las autoridades pidiendo a la gente permanecer bajo sus asientos y colocarse máscaras de gas luego que se utilizó gas lacrimógeno en la rotonda del Capitolio. Quiero mandarle un mensaje a mis constituyentes, a mi familia, que estoy salvo y sano aquí en el Capitolio, sirviéndole a los constituyentes de mi distrito y rechazando el vandalismo que el presidente ha desatado en esta nación de oportunidades, en esta nación que le dio la oportunidad a un emigrante como yo de estar aquí representándolo a ustedes. Los rechazamos directamente con energía. Es un vandalismo, un criminalismo, una acción fuera de los parámetros de la ley y la democracia. Y estamos aquí para defender los votos de cada uno de ustedes. El hecho ocurrió tras un enorme mitin político en el que los manifestantes de Trump rechazaban el voto del colegio electoral a favor de Biden, evento en el que participó el presidente, prominentes simpatizantes del mandatario y hasta su hijo Donald Trump Jr., quien habló a los presentes. La situación se puso caótica cuando los legisladores se reunieron para una sesión conjunta en la que habrían de confirmar los resultados de las elecciones. Los funcionarios deberían debatir una objeción presentada por el senador Ted Cruz y otros senadores y representantes que buscan impugnar la victoria de Biden, quien obtuvo 306 votos electorales frente a los doscientos treinta y dos de Trump. La recena votación muestra que el 39% de los americanos creen que la elección que acabó ocurriendo, que era, 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 que era que no se acuerda con ese asesoramiento. Pero es, sin embargo, una realidad para casi la mitad del país. Lo diría que no es solo los republicanos que creen eso. El líder de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, había pedido a sus partidarios que no se prestaran al desafío. President Trump claims the election was stolen. The assertions range from specific local allegations, to constitutional arguments, to sweeping conspiracy theories. I supported the president's right to use the legal system. Dozens of lawsuits received hearings and court rooms all across our country. But over and over, the courts rejected these claims, including all-star judges, whom the president himself has nominated. Pero los aliados del presidente en el Congreso objetaron los resultados, en respuesta al ruego de sus bases de luchar por Trump, lo que, según analistas políticos, está desgarrando al partido republicano. Lo que está pasando en Washington, D.C., en el Capitolio americano, es algo que muchos de nosotros que no estábamos a favor del presidente Trump cuando era candidato, le dijimos al país, si le dijimos al partido que este hombre va a ser un desastre, es alguien que no tiene la sabiduría ni la experiencia para ser presidente. En mi opinión, un hombre que es un animal que llegó a la presidencia atacando a los indocumentados y a los musulmanes, y fue un fracaso bien grande cuando el partido republicano decidió irse con este hombre. ¿Qué pasa? Que hoy día es un líder de una pandilla bien grande de terroristas domésticos, muchos de ellos conservadores blancos, se consideran nacionalistas. Otros republicanos también condenaron el hecho. Lo que está pasando ahorita es sumamente una tragedia, una tragedia para este país y para el sistema democrático. Mirando lo que está pasando, realmente no tengo palabras de lo que está pasando. Yo entiendo, entiendo que el país ahorita está más dividido que en cualquier tiempo en historia, pero en tiempo dividido deberíamos también estar en un forma juntos, juntos como americanos, y aceptar el sistema electoral, el sistema democrático. En tanto, el presidente Trump emitió un llamado a la paz bastante tiempo después de que comenzaron los enfrentamientos. Tenemos que ir a casa ahora, tenemos que tener paz, tenemos que tener la ley y orden, tenemos que respetar a nuestras grandes personas en la ley y orden. No queremos que a nadie se sienta. Es un periodo muy difícil de tiempo. No ha habido nunca un momento como este, donde una cosa sucedió, donde pudieron retirarlo de todos nosotros. Horas antes, los había exhortado a marchar hacia el Capitolio. Horas después de los fuertes enfrentamientos con las autoridades, el Pentágono anunció el despliegue de 1,100 miembros de la Guardia Nacional del Distrito de Colombia para ayudar a mantener el orden en el Capitolio. It was clear that the crowd was intent on causing harm to our officers by deploying chemical irritants on police to force entry into the United States Capitol building. As you are aware, they were able to gain access to the Capitol building, and I can confirm that one civilian was reported to have sustained a gunshot wound inside of the Capitol. Es muy posible que el intento de último minuto de Trump de permanecer en el poder fracase, derrotado por las mayorías y partidistas en el Congreso, que están preparadas para aceptar los resultados de las elecciones de noviembre. Se prevé que Biden asuma el cargo el próximo 20 de enero. Let me be very clear. The scenes of chaos at the Capitol do not reflect a true America. Do not represent who we are. What we're seeing are a small number of extremists dedicated to lawlessness. This is not dissent. It's disorder. It's chaos. It borders on sedition. And it must end. Now. Ahora nos vamos al estado de Georgia, donde los demócratas John Ossoff y el reverendo Rafael Warnock ganaron la carrera al Senado de los Estados Unidos, dándole a los demócratas el control total del Congreso y afianzando la posición del presidente electo Joe Biden. Warnock, un pastor que pasó los últimos 15 años dirigiendo la iglesia de Atlanta, donde predicaba Martin Luther King Jr., derrotó a la senadora republicana Kelly Loeffler y se convierte en el primer senador negro en la historia de Georgia. Su elección es un golpe bajo para el presidente Donald Trump, quien hizo uno de sus últimos viajes como mandatario a Georgia para movilizar a su base de votantes en favor de Loeffler y del candidato republicano al otro escaño en juego, David Perdue, derrotado por el demócrata John Ossoff de 33 años de edad. En un mensaje dirigido a sus seguidores, Warnock, de 51 años, reconoció su improbable victoria, citando la experiencia de su familia con la pobreza. Su madre, dijo, solía recolectar el algodón de otra persona cuando era adolescente y agregó que anoche quedó demostrado que con esperanza, trabajo duro y el apoyo de la gente, todo es posible. La victoria de Warnock y Ossoff representa el sorprendente cambio de tendencia política en Georgia a medida que un creciente número de votantes diversos y con educación superior ejerce su poder en el corazón del sur del país. Supone además el final de casi dos décadas en las que los demócratas han quedado fuera de cargos estatales y sigue al triunfo de Biden en noviembre, cuando se convirtió en el primer candidato presidencial demócrata en ganar en ese estado desde 1992. I will work in the U.S. Senate to support a robust public health response so that we can defeat this virus, putting Georgia's own Centers for Disease Control and Prevention in the lead, trusting medical expertise, doctors and scientists to bring the tools to bear, the technology to bear, the ingenuity to bear and the resources to bear necessary to stop the spread of this virus, to defeat it and to get our daily lives back and to rush direct economic relief to people who need help right now. La senadora Loeffler, por su parte, se negó a reconocer su derrota en un breve mensaje a sus votantes poco después de la medianoche. Con el triunfo de Warnock y Osof, las bancas en el Senado quedan divididas 50 a 50, pero la vicepresidenta electa Kamala Harris emitirá el voto de desempate. Con el control demócrata en ambas cámaras del Congreso, será más difícil para los republicanos obstruir la agenda de Biden, al igual que todas sus nominaciones para su gabinete o jueces. De esa manera terminamos este breve informativo, agradeciéndoles su tiempo y su confianza, invitándolos a que me sigan en todas las redes sociales. No se olviden de inscribirse a este canal de YouTube, darle like a este video y de compartirlo. Deseándoles a todos muy buenas noches. Más noticias el jueves. Los espera en IconMás. ¡Gracias!